Bogotá se ha visto inmiscuida en hechos vandálicos y en infiltraciones vandálicas que han tenido todas las manifestaciones. Si la policía utiliza esto como un recurso para estar al tanto de los posibles hechos que vayan a suceder, yo no le vería ningún problema, pero siendo un recurso simplemente para alertar a los demás de las posibles causas que se puedan prestar, daños en bienes públicos, daños en bienes privados, que utilicen las armas los vándalos que se infiltran en las manifestaciones. No sé, que revisen o que estén pendientes de lo que va sucediendo. Yo lo apoyaré porque sé que la policía está para defender la democracia y la ley. Bueno, lo que yo voy a decir seguramente no le va a gustar a mucha gente y no es muy popular, pero la inteligencia es una herramienta necesaria y la inteligencia de la policía es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Seguramente no les parecerá a muchos agradable pensar en la idea de que haya policías de civil, personal de inteligencia, seguramente incluso yo diría que desarmados para evitar problemas, que estén observando y que estén recopilando información para la toma de decisiones y para la implementación después de protocolos de reacción frente a la violencia. Entonces, no es un tema agradable, no es un tema que a muchos les guste reconocer, pero lamentablemente es una necesidad la acción de la inteligencia de la policía porque es la que previene y la que puede alertar y anticiparse a los hechos violentos de esta manera, prevenirlos e incluso salvar vidas, incluyendo la de los mismos manifestantes.